Riberalta, Don Bismarck Taborga. Don Bismarck, buenas noches. Vamos a mostrarles las imágenes que se recogieron este pasado fin de semana, por favor. Son ya de conocimiento de todo el país. Se destruyeron las barcazas, se aprendieron a 57 personas que han sido cauteladas en las últimas horas. Don Bismarck, hoy el gobierno salió a manifestar que se estaba contaminando el río Madre de Dios con el uso del mercurio. Buenas noches, ¿cuál es la posición de la FEJUV-Riberalta tras este operativo que se ha llevado a cabo este pasado fin de semana en el departamento del Beni, que ha terminado con la aprehensión de 57 personas? ¿Cómo está, Junior? Muy buenas noches. Gracias por la invitación que me hace a su programa. Bueno, nosotros como liberalteños, como veníamos, nos sentimos muy molestos. Con la actitud que ha tenido el gobierno, el gobierno con la presencia del ministro de gobierno en Riveralta en una forma muy abusiva, la cual llegó a nuestra población destruyendo las fuentes de trabajo que tienen las personas acá, más de todo, cobardemente, llevándose a los trabajadores. Yo creo que ha tenido un error profundo el señor ministro con las actitudes que ha tenido con nuestros trabajadores que tenemos nosotros acá, con nuestra gente, nuestra gente humilde, a la cual nosotros sabemos perfectamente que esa gente no debería de ser reprimida de esa forma. han tenido que mujeres de los trabajadores lanzarse al río para poder consultar con la presencia de los militares con armamento, dinamita, una serie de abusos que cometió el ministro del Castillo en la población de Riveralta. Don Bismarck, ustedes están en estado de emergencia. Fencomín ha manifestado que son concesiones mineras que se estaban explotando. Son 57 personas que fueron aprendidas. La jornada ya de hoy, 19 han sido enviadas a la cárcel, 38 con arresto domiciliario. ¿Qué va a hacer la FEJUVE de Riveralta ante esta situación? Porque, bueno, digamos que hay unos que están detenidos, otros en la cárcel, pero las barcazas han sido ya destruidas. Bueno, acabamos de salir precisamente en ese momento, acabamos de salir de una reunión con los hermanos mineros que han sido afectados con Asobal. Sobre el tema determinado que ha tenido la Federación de Juntas Vecinales y todos los sectores vivos de Riveralta, donde tenemos el apoyo rotundo que se le está dando a la gente que ha sido afectada, nosotros continuamos en un bloqueo indefinido acá en la ciudad de Riveralta, donde ya estamos sintiendo la escasez de combustible. Tenemos las colas largas en los surtidores, tenemos ya escasez de combustible y yo creo que en el transcurso de mañana o de pasado mañana también ya vamos a sufrir sobre el tema de los alimentos. Es de conocimiento de que nosotros nos alimentamos, compramos nuestros recursos de alimentos dentro de la ciudad de Guayaramerín, o sea, de Brasil. Y el tema de las verduras nos llega del lado de la paz. Algo que ya se está sintiendo la escasez. El litro de gasolina se está vendiendo acá a 10 bolivianos. Los artículos de primera necesidad también se están subiendo de precio. Y bueno, vamos a aguantar esta situación hasta que mire nosotros. Gracias. Ismar, usted dice que hay un bloqueo indefinido en Riveralta. ¿Quiénes han iniciado esta medida de presión? Pero esta medida de presión está consigo también trayendo algunos efectos que van a afectar a la población. Usted dice que está empezando a haber desabastecimiento de combustible y esto podría traer consigo también el desabastecimiento de alimentos. ¿Quiénes bloquean y qué piden, don Bismar? Está bloqueando todos los sectores sociales, juntamente con el sector minero. ¿Y qué es lo que pedimos? La inmediata devolución de nuestra gente, de aquella gente que se llevaron hacia la ciudad de La Paz. Se han llevado personas de la tercera edad. Hay dos personas desaparecidas que hasta el momento no sabemos dónde se encuentran. Es la preocupación que nosotros tenemos como sectores sociales. Y es por esa razón que el día de mañana se está haciendo una gran marcha. A las cuatro de la tarde aquí en la ciudad de Riveralta, donde vamos a marchar pidiendo la devolución de nuestra gente. Ya que nosotros vemos de que no era la forma indicada a la cual el ministro ha actuado. ¿Por qué no agarró y decomisó todas las balsas que tenía que decomisarlas? ¿Por qué no agarró y trajo las balsas hacia la custodia de los militares, hacia los militares, hacia la naval? ¿Por qué tuvo que madrugar seis días han estado rondando nuestra gente para llegar y atacar a las cinco de la mañana? Y gente que no era, gente que maneja barba, gente que maneja... Hay muchas imágenes donde no son gente boliviana, son gente de otro lado que han venido a abusar de nuestra gente. Y es por eso la molestia que nosotros tenemos, ya que en Riveralta no estamos acostumbrados a esta clase de ejecución que ha hecho el ministro. Nosotros somos pasivos, absolutamente nunca hemos tenido... Es la primera vez la gente está asustada. Tenemos drones que están rondando las comunidades. Hasta el momento la gente sigue indicando de que por qué siguen amedrentando o asustando a la gente campesina. No tenemos fuentes de trabajo nosotros en Riveralta. El gobierno no nos ha dado soluciones a las peticiones que nosotros les hicimos, donde le hemos pedido fuentes de trabajo. No tenemos de qué más vivir acá la situación de la zafa de almendras cayó el precio. La única fuente de trabajo que estamos teniendo que ayuda a paliar las necesidades que tenemos nosotros acá en Riveralta es el sector minero. Es el sector aurífero que se está trabajando de una forma abusiva. Se cometieron los errores acá. Y lo peor que lleva a la gente equivocada, ¿por qué no actuó si estuvieron seis días rondando, viendo? ¿Por qué no actuaron con los propietarios de las balsas? ¿Por qué no se manejaron decomisando las balsas, las barcazas? ¿No que han quemado, no solamente las barcazas, quemaron a los motores que habían anclado? Bueno, han destruido todo lo que encontraron, ¿no? Y esa situación nos tiene muy molesto a la población de Riveralta. Por eso es que le pedimos al gobierno de que inmediatamente nos devuelvan a nuestra gente, ¿no? Han indicado que había gente armada con armas. Acá nosotros, en Riveralta, en la Amazonía, siempre tener una escopeta vieja, que es la que utilizamos a veces para poder defendernos de algún peligro que tengamos con alguna tierra o algún animal que quiera atacarnos en nuestro trabajo. Es por esa razón la molestia que tenemos. Y no vamos a parar mientras que no tengamos nosotros a nuestra gente nuevamente acá en la ciudad de Riveralta. Bismarck, ¿qué va a pasar si no son liberados? Porque si bien hay un bloqueo, ese bloqueo va a afectar solamente a los comunarios de Riveralta, no así al gobierno nacional ni al ministro de gobierno que están en La Paz. Las decisiones que estamos tomando vamos a paralizar, a parar completamente la ciudad y vamos a hacer, ¿no? Este... Que nos escuche el gobierno. De alguna manera tenemos que... Don Bismarck Taborga, que es el presidente de la Federación de Juntas Vecinales de Riveralta. Hay un bloqueo, hay escasez de carburantes y se prevé escasez de alimentos. Piden la liberación de los 57 aprendidos este pasado fin de semana en aquel operativo que se llevó a cabo a la cabeza del ministro de gobierno en el río Madre de Dios. Los acusan de explotación ilegal de oro. De esta manera llegamos al final de este subprograma Detrás de la Verdad de este lunes 17 de julio. Gracias por su amable y siempre gentil atención. Buenas noches. Permiso. ¡Gracias! ¡Gracias!